¡Santa Carolina! ¡No estamos todas! ¡Santa Carolina! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Un señor se fugió por cinco minutos y llegó tarde al hospital. Por cinco minutos le faltó darle la vuelta y por todo este desmadre, el señor se murió arriba del taxi. ¡Pasa Carolina! ¡Pasa Carolina! ¡Y no lo queremos! No, hasta que tengamos una solución. Perdón, pero es la única forma. Bueno, ahorita, si no me lo he hecho esto... Ah, bueno, mañana, mañana. Ya tengo cinco horas aquí sin tragar ni nada. Y cinco horas aquí en el tráfico y todavía no puede llegar uno. Tres horas ya llevamos aquí. ¡No, ya! 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 ¡Pintos! ¡Pintos! ¡Me tienen esposo! ¡Me tienen esposo! ¡Pinches! ¡Pintos! Vienen mis familiares y van a ver qué ha pasado. Si es que llegan y no nos satisface esos avances, pues vamos a tener que volver a cerrar. A las ocho y media de la noche, nueve horas después de que inició el bloqueo, la circulación quedó librada. La joven Carolina Islas desapareció hace ocho días el 27 de enero. Su familia dice que salió con su novio, que el lunes la reportaron como desaparecida y que hasta el día de hoy no tiene ningún avance en la búsqueda. Por eso decidieron bloquear y así la protesta y así el arranque de este fin de semana largo, el primero de este 2023. Por cierto, no fue el único bloqueo. Al mediodía hubo otro sobre el circuito interior en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran personas que denunciaban supuestos cobros excesivos en los créditos hipotecarios del Foviste. Ahí solo cerraron un carril y el bloqueo duró menos de tres horas. Fueron replegados por un momento, pero luego de la negociación los manifestantes abrieron finalmente la circulación.